El tiroteo del hospital Mercy en Chicago, que dejó a tres víctimas fatales, entre ellas la doctora Tamara O'Neill, ha intensificado la campaña de médicos que le han contestado fuerte a la Asociación Nacional del Rifle, que en un tuit indicó, alguien debería decirle a los engreídos doctores en contra de las armas que se limiten a lo suyo. Esa fue la respuesta que dio la asociación frente a un artículo del Colegio Estadounidense de Medicina, que hizo un llamado a establecer leyes más estrictas para el control de armas. Es a mí a quien llaman a corte. Yo soy la que habla con los familiares y como experta estoy calificada para decir el daño que hacen las balas en los cuerpos. Decirme que esto no es asunto mío es absurdo. De inmediato en Twitter, bajo el hashtag o numeral ThisIsMyLane o EstoEsLoMío, se publicaron miles de fotografías de los médicos, con sus caras y uniformes bañados en sangre o dentro del quirófano, en una contundente respuesta a la Asociación Nacional del Rifle por su comentario. De acuerdo con el Colegio de Médicos de Estados Unidos, unas 35 mil personas mueren al año por heridas causadas con armas de fuego. Casi dos terceras partes de esa cifra corresponden a suicidios. El Colegio Estadounidense de Medicina sugirió prohibir la venta de rifles de asalto, cartuchos de gran capacidad y la impresión de armas en 3D. Mientras tanto, en una vigilia en honor a las tres víctimas del tiroteo en el Hospital Mercy, también se hizo un llamado a detener la violencia con armas de fuego. A través de todo esto también sabemos que es porque las pólizas que tenemos sobre las armas y es algo que no debería de continuar. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.